Hola que tal amigos de Youtube, ya estamos de regreso en otro videoblog de Martín y Poncho Lamentablemente Poncho no está ahorita porque bueno, él decidió irse Él dijo, sabes que, ya no voy a hacer el videoblog contigo, ya me harté Quiero tomar un descanso porque estar haciendo vlogs todo el tiempo como que no es lo mío Entonces le dije, está bien, tómate tu descanso, lárgate, haz lo que tú quieras Y se fue, por eso no está aquí ahorita Pero bueno, eso no significa que vamos a dejar de hacer videoblogs Así que bueno, esta vez lo voy a hacer yo y espero que les guste Y pues bueno, espero que nos estén siguiendo en las redes sociales Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy Uy uy, te falta el intro Sale, vamos con el intro Y después del intro como de 10 minutos del tema, vamos a empezar Sé que muchos adolescentes sufren por esto Porque el novio o la novia los dejó Ahí solamente les puedo decir una cosa Y es que se ven, matense Ok, ok, no, no, no hagan eso, era broma Ni tampoco se corten, es muy estúpido y me feo Pero bueno, una cosa que sí les puedo decir es que No intenten deselar a la persona Ni tampoco traten de usar a otras personas Para darle celos al novio o a tu exnovio O a tu exnovia, dependiendo lo que sea Ok, ok, no Pero luego salen con estas tonterías Vamos a ver Ah, está chido Ah, qué padre No manches, este de fundí es tener buenas aplicaciones La nieta Oye, oye, qué crees Este, me cortó mi novia Qué puedo hacer Uy, qué, te cortó tu novia Sí, no Háblale a Chabela A ver si te hacen paro para que le des celos Sí, porque luego se pasan de lanza Y para que le des celos Y salgas a pasear con ella Y le hables a tu ex Se quedan de ver como que Es que para platicar Y te llevas a la otra Ah, o en los 15 años de Laura Ahí te llevas Te llevas a tu amiga Y va Ahí para que te des celos Ah, si quieres le hice a tu prima también Para que le des celos Y se sienta toda Coindida Y mal Y se ponga a llorar Y se vaya al baño Ya sabes Sí, yo te Te ayudo Te hago el paro Si quieres Ah, vale Sí, está bien Ya me sentía mal Pero va Va Voy a hacer lo que me dices Deja, de hecho ahorita Le hablo a mi prima Y nos vemos en los 15 años ¿Vale? Ahora En serio No hagan eso Aparte de que es una cosa muy fea Para la otra persona Créanme que es de muy mal gusto Que le hables a tu prima Para darle celos a tu ex novio O a tu ex novia Por favor No hagan eso Son tonterías Sinceramente Si te crees maduro Para tener novio O novia No salgas con esas cosas Ni tampoco trates De que se sienta mal Si ya te vio feliz Con otras personas Ok, está bien Ya, tranquilo Pero tampoco quieras Que tu ego Se eleve al máximo nivel Haciendo que la otra persona Se sienta mal Créanme que es muy fea Otra cosa que pasa En la adolescencia También Es que te enojas Porque tu mamá O tu papá Te dicen Que vayas A todos lados O que hagas Lo que ellos quieren Que hagas Cuando tú No quieres hacer nada También cuando tú Le pides algo A tu papá O a tu mamá Y no te lo quieren comprar O no te lo quieren dar Estás con una cara De este tipo Mata madre Para por fin No hagan eso Y un ejemplo Sería esto Hijo Hijo Este Ten 10 pesos Para que vayas Por la coca Y las tortillas Porque vamos a comer Y no hay nada que comer Tú decides Tú decides Si quieres ir por las tortillas Te doy el cambio Y te compras lo que quieras Ah, está bien papá Está bien Pero este ¿A dónde voy o cómo? Mata madre ¿Quieres que te dé el GPS? Para que no te vayas a perder De camino aquí a la tienda O sea, te estoy pidiendo unas cocas Vas a la esquina Y ya Eso es todo Ah, ok papá Está bien Sale Yo voy por ellas No, 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 no Y vas con una cara Así Mata madre Mi papá quiere las cocas Ay, mierda ¿Pero quién quiere las cocas? Quiero Mata madre ¿Y esas son tus caras? Cuando no quieres hacer lo que crees Y otra también buena es que Cuando no te quieren comprar Como ya te lo decía anteriormente Lo que tú quieres También te pones en un plan Y no me vayas a decir que no Porque esto pasa frecuentemente Oye, oye papá ¿Me dejas ir a casa de mi amiga? Es que vamos a ir haciendo un trabajo Ándale, sí A casa de tu amiga No, no has terminado la tarea Y no ¿Qué trabajo ni qué nada? Termina la tarea antes de irte Pero, pero ya la terminé papá Ándale, déjame ir Nada más un ratito papá Por favor, te lo suplico Ándale, no me voy a tardar mucho Nada más voy a ir al trabajo Y me regreso ¿Crees que me haces idiota, verdad? No No te voy a dejar ir Para nada te voy a dejar ir Ay papá Pues entonces me hago la tarea No, no, no Esperense Tranquilos Tranquilos Ya me estaban poniendo agresivos Pero así es cuando te pones Cuando tu papá no te deja ir a algún lugar Cuando quieres ir a una fiesta Así te pones en ese plan Y te digo que pones unas caras De pocos amigos Y otra cosa también muy importante Es que trate de tranquilizarte Para que no te alteres Y tampoco alteres a tus papás Sí, digo Porque luego salen como que Ay, es que estoy muy estresado Pero en realidad no están estresados Por el trabajo O por lo que hacen en la casa Están estresados Porque tú Estás poniendo tus caras De tu puta Para por fin No seas así No hombre Y otra cosa buenísima también Es que ahora en la adolescencia Ya no existen los juegos de antes Que si jugabas canicas Que si jugabas a las escondidillas Que si jugabas a los encantados A las tries Ya no existe nada de eso Ahora lo único que existe Son los celulares El iPad Y las computadoras Y déjenme decirles Que se les hace un vicio A todos en este mundo Bueno Con decirte que tengo una sobrina Que tiene como 7 años Que digo Ya desde más atrás Usaba el iPad Usaba el iPhone Híjole no Están cañones Y en esta generación Vienen con todo Y déjame decirte también Que eso es un hábito Que deben cambiar Todos los adolescentes Todos los niños Y hasta los adultos Porque nada más están así Oye amigo Amigo ¿Qué celular tienes? Ah Tengo un Nokia De esos indestructibles Pero tiene Bluetooth Y música Está chido Sí Está chido Está chévere Hay dos T's Ah Órale Está padre Sí Y qué onda Pasan unas canciones ¿No? Por Bluetooth Tienes de Wisin y Yandel La arrolladora Van de limón Plan B Algo No no mami Nada más tengo Puro Puro One Direction Y Justin Bieber Víctor Rush También tengo algo Sí Tengo algo de Don Omar ¿Te interesa? Sí Sale Norta Te la mando No 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 Impresionantes Porfa ya dejen el celular Un rato Nada más están ahí Todo el tiempo Todo el pinche tiempo Están con el celular Y pegados a la computadora En Facebook Que tu mamá te dice Recoge Guarda Guarda el celular Dame el celular O te lo escondo Porque todo el tiempo Estás en Facebook ¿Qué le dices? Mamá espérame Estoy tuiteando Que estoy aquí en Rebo Que estoy en las fuentes Que estoy en el monumento No Oye por favor Ya dejen un ratito Paro por fin Dejen el celular un rato Por favor No todo el tiempo es tecnología No te vas a morir Con el celular en la bolsa Porque cuando ya estés muerto Las orugas Y los gusanos Te van a comer Así de fácil Ya Dejen el celular un rato Por favor Ya Y bueno amigos Hasta aquí el videoblog Del día de hoy Esperemos que les haya gustado Bueno Espero yo que les haya gustado A mi por ejemplo Estuvo muy corto Estuvo muy aburrido No les sacó una sonrisa Si les sacó una sonrisa No les gustó Les aburrió No lo sé Ustedes de tal esa pantalla Son los que deciden Qué tal estuvo Los que me comentan Los que me dicen Qué tal Qué tal les pareció el video Espero que les haya gustado De verdad Hice mi mejor esfuerzo Porque bueno Ustedes ven que lo he usado Con poncho Están estuvo yo solo Quiero que me comenten Qué tal estuvo En el video No olviden suscribirse Comentar Y darle like A este video Pasarlo también a favoritos Y sobre todo Compártelo en las redes sociales Facebook Twitter MySpace Metal Blog HiPi Este Todas esas redes sociales Ya saben que Pues su trabajo Solamente es compartir Y que sus amigos Se den cuenta De que este canal Está hermosísimo Y que les encanta A ustedes Gracias por llegar A 68 suscriptores De verdad Con el corazón Gracias Esperemos esto Siga creciendo Más, más, más Y más Como en cada video Les digo Por aquí abajo Les voy a dejar Nuestro twister De Poncho y mío Nuestra página de Facebook Para que también Le den like Y pues bueno Esto sea Vaya sino más grande Yo soy Martín Y Poncho no está Pero nos vemos En el siguiente video Bye